El personal de la Comisaría Tercera Centro reportó un hecho de lesión en accidente de tránsito o choque de vehículo contra una persona que ocurrió el día sábado haciendo las 15.30 horas en Ruta 8 Blasgaray y calle Coronel Oviedo del centro de esta ciudad protagonizado por un automóvil de la marca Chevrolet modelo Onix de color gris conducido por el señor Juvencio Benítez Garcete, paraguayo 63 años, domiciliado en la ciudad de Coronel Oviedo resultando víctima el señor Hugo César Santander Ayala, paraguayo casado 69 años de edad domiciliado en el barrio San Miguel que sufrió lesiones al ser impactado por el citado automóvil la víctima fue auxiliada por personal de bomberos voluntarios y traída al hospital regional donde quedó internado en estado de observación El personal de la Comisaría Novena de Bocayatú reportó aprehensión de persona por exposición al peligro en el tránsito e incautación de un vehículo en un operativo realizado a las 3.15 de la madrugada sobre la ruta principal del tramo Mocayatú Independencia se trata del ciudadano Orlando David Orteñado González paraguayo soltero 29 años de edad domiciliado en Colonia Jorge Nabil, distrito de Mocayatú quien se desplazaba a bordo de una camioneta de la marca Nissan modelo mistral de color negro que fue incautado de su poder el automóvil fue remitido a la comisaría a disposición de la fiscalía penal mientras que el aprendido tras dar resultado positivo a la prueba del alcotés fue traído a la comisaría quinta del barrio Barote a disposición del ministerio público y el personal de la comisaría 16 de José Fasardi reportó aprehensión de persona por perturbación de la paz pública producción de riesgos comunes, disparos de arma de fuego, incautación del arma y resistencia ante el personal interviniente en un procedimiento realizado ya en horas de esta madrugada a la 1.30 en la vía pública de la avenida Corrientes en la ciudad de José Fasardi protagonizado por el ciudadano Ricardo Ramón Ortiz Vera paraguayo soltero 29 años de edad domiciliado en la ciudad de José Fasardi quien fue aprehendido incautándose de su poder un arma de fuego revolta de calibre 38 milímetros con varios cartuchos que fueron remitidos a disposición del ministerio público el procedimiento realizado por el jefe de la citada comisaría suboficial Hugo Ortiz Palma el aprehendido fue traído a la comisaría quinta del barrio Barote 5 6 6 8 9 12 13 Gracias.